Dime, dime, esto es lo que tú querías, yo soy fino, esto es tap de galería, tú eres un charro, Rocky de aquí, una porquería, yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbilla, tengo la ruta, tengo la vía, aquí, tengo la vía, los gastos de noche, facturos todo el día. Tanta plata que, que me gusta que, me echa a ver, por eso le meto a ti está al pío que no saben, lo que están en el tema, están 200 pueros, de los zapatos de mame, el bicho en el cielo, lo que tira el 500 mil en el putero, por eso tu opinión me importa cero, por eso tú estás 101 en el top 100 y yo estoy primero, ya no son raperos, ahora son pocateros, más que tú estás cobrando a mi barbero, chingando y viajando en el mundo entero, el teléfono, el signo del dinero, ese es el dinero de los soldiaco, prende un puro, la familia está en Monaco. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!